pero qué pasa capitanes y capitanes estamos aquí en un nuevo videazo para el canal y hoy vamos a traer un vídeo de Geometry Dash World vamos a pasarnos todo esto y pues si está jugando un nivel me lo he instalado ahí de repente y pues he hecho un nivel y he dicho pues voy a grabar es que hace mucho tiempo que no grabo porque es que me ha surgido un problema y más adelante traeré el Geometry Dash de pago así que vamos a hacer este a ver si me sale a la primera otra vez vale si no hablo mucho es porque estoy concentrado así que pues por eso y en este vídeo no voy a llegar a no voy a pedir meta de likes vale de momento fácil pues sale este nivel superado vamos para el siguiente vamos allá vale esto ya se complica un poquito más si veo que el vídeo es muy corto pues haré la mitad del otro mundo si es que hay creo que sí porque si no es que esto es muy corto vale momento fácil uy vale vale pues ya está ya superado vamos para el siguiente vamos a hacer una cosa si me equivoco cinco veces da igual en cualquier nivel mañana traigo un vídeo de Geometry Dash ya está no puedo creerodas o algo, misóExcel tube a la vez va a costar madre pero lo traigo mirarame otra lineca joder reh una vez más y ya ve se ve millennials ya ves vale vale esta por aquí nak Dime con expectNet fácil, aquí llega la parte que me he equivocado vale y al siguiente nivel vale vale, vamos al siguiente vale esto por aquí empezamos con 9, pues muy mal porque esto se me da uff, muy mal uff ¿a qué ahora seguirá esto? joder vale al siguiente nivel este ha sido muy corto, pero muy corto, así que vamos para el siguiente entonces se ha quedado pillado se ha quedado pillado me cago en todo vale, después de este pequeño corte prosigamos con el vídeo todo esto ya se complica un poquito más joder uff, no sé cómo lo he hecho madre mía no nos emocionemos que es que estoy viendo que me voy a eliminar me he asustado me he asustado sinceramente me he asustado y mucho bueno, vamos al siguiente bueno chicos estoy viendo que ya hemos sacado el nivel así que pues vamos a continuar un poquito pero creo que esto ya va a ser un poco más difícil así que vamos a hacerlo hasta el tercero y voy a tener dos oportunidades o sea si pierdo dos veces mañana traigo otro vídeo así que vamos a ir y ya 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 adiéndole mucho estoy viendo a ver cómo se hace un un mini tutorial ojo cuidado un tutorial eh de cómo hacer una pizza en en una taza así que vamos allá es que aún no sé cómo cómo lo voy a hacer así que pues por eso pues de momento ya está de momento lo vamos a pasar vamos a este este otro y y pues ya está aunque da igual puede que mañana también suba vídeo ya que estoy más no tengo que hacer cosas así que vamos allá esto por aquí joder estas nubes esto se va complicando y a la vuelta y a todo joder solo tengo una oportunidad más vale ahora voy a estar callado porque quiero concentrarme bueno mañana traigo vídeo seguro vamos a ver si nos lo pasamos aunque yo creo que no vale vale las nubes los pinchitos no es que le voy a saltar esto es fácil lo complicado es cuando llegamos a eso que no sé por qué le voy a saltar joder otra vez vale esta ya es la última o sea que si pierdo pues he perdido y vamos al siguiente bueno y se acaba el vídeo en todo caso vale vale no he pasado de eso ahora que me doy cuenta vamos y ya que nos lo hemos pasado pues vamos a hacer el siguiente nivel ¿no? ¿por qué no? por si vamos ostras este ya es más difícil ¿eh? esto si le das vale vale eh pues está chido está chidori pues ya está nivel pasado así que mmm capitanes y capitanas capitanes y capitanes que diga y hasta aquí dejo el vídeo y recordad mañana traigo vídeo otro vídeo que puede que se ha dejado en Metric Dash el de pago intentando hacer algún nivel así me salen así que ya sabéis darle a like suscribiros darle a la campanita y compartir con vuestros amigos así que adiós ¡Gracias! ¡Gracias!